A sus 97 años, este compositor que llena de alegría los diciembres antioqueños, ya no recuerda mucho, pero su legado está en su familia. Con ellos hicimos un recorrido por la memoria. En Manrique hay un tesoro, un hombre que sin pensar lo pondría a bailar a sus próximas generaciones. Y aunque los años han llegado, me recibió con cariño, con el mismo de su esposa y uno de sus hijos. ¿Se acuerda de sus canciones, don Arturo? Pues no puede grabarlas, pero no puede ir. ¿De pronto se las vuelven a mandar a grabar? ¿No te vas a ver? ¿Cuáles son las canciones famosas de mi padre? Digamos que da más suerte que es María Teresa. Después diría El Jardinero. ¿Cómo es? ¿El Jardinero? Sí. El Jardinero dice, aquí le traigo para usted, doña Enriqueta. Ramillete de fresquísimas violetas. No, que trompona es una de las fracasas también. Sí. La venísora. Yo también llevo algo más. Ah, sí, ya sé, es un género tango. Tango. ¿Cómo es eso? Yo también llevo algo más que tú porque soy hombre y aunque tengo mi traje remendado. He sabido conservar limpio mi nombre, no importa que me encuentre fracasado, no importa que me encuentre fracasado, no importa que me encuentre fracasado. Él tenía un taller en Medellín para el Maturín con Palacén. Él fue pintor de Oísos. Pero pintor muy bueno, de dibujante, autodidacta. Todo fue autodidacta. Entonces, ese taller lo voy convirtiendo en una oficina, pero de música. De música. Era puro guayaquil de la época. Allí eran todos los que quisieran surgir. Las disqueras lo mandaban allá. Váganle con Don Arturo que le era el repertorio. O pasaban y había un gentío ahí, pongamos el Maturín. Llegaban ahí, pero ¿y qué es lo que pasa aquí? Ah, es que uno puede venir aquí a cantar. Y como él mantenía grabadoras. Ay, no, grábenos a nosotros, grábenos. Y bueno, ya era el que llegara. Ahí se le grababa. Entonces, él iba descubriendo quién le servía y para qué le servía. Se la llama Luis Arturo Luis Castaño. Bueno, entonces se puso Arturo Ruiz del Castillo. Y después se puso Pancho del Prado. Para otra disquera, para otra disquera. Como era exclusivo con Donate, tenía que buscarle sus nombres. Pancho del Prado, también tuvo muchos requisitos como Pancho del Prado. Después, últimamente, aquí se puso Ginlaí. Ginlaí. Y todo compositor tiene a su lado una fuente de inspiración. Él me dijo, es que yo me voy a casar con esta muchacha. Y yo, ay, no, no se burle de mí. A los seis meses nos casamos. Bendito sea mi Dios. Y aquí llevamos sesenta y pico de años de casados. De más de cinco mil canciones inéditas que guardan con celos sus familiares, hay una que sí llegó al público y es sinónimo de diciembre. Él me contaba de que él la tenía por allá, un proyecto. Y vino un cantante de Panamá a una disquera y lo mandaron ahí al taller donde les conté que él tenía su oficina de música y de pintura. Entonces el cantante fue a que le diera el repertorio y le mostró a María Teresa que no la había grabado. Y no le gustó. Y yo, no, la hizo despectivamente. No, eso no me gusta. Y en esa misma hermana llegó este muchacho, Leonel Ospina, que es el que la canta. Mi papá de la vio, de mí, no, esto está muy bueno. Y la grabaron, muy negrito. Y detrás de esta música parrandera que nos pone a gozar o nos lleva al mundo de la nostalgia, hay una familia, hay un hombre, miles de historias que no merecen ser olvidadas. Yo soy, yo soy el jardinero, ay, yo soy, yo soy el jardinero.